Grupo Cero Televisión Muy bien, hola, qué linda imagen, una foto de colores, muy buena. Ahora estamos usando estos métodos novísimos, ¿no? Novísimos, pero qué bien te apuntas. Porque claro, estamos de veda. ¿Estamos qué? De veda, que no nos podemos reunir, entonces hoy vamos a hacer así, ¿no? Sí, hay algunos que dicen que para tener mejor controlado ahora, cada vez que nos van a dar un poco de libertad, nos van a decir que tenemos que presentar tal papel, ¿no? Nos van a controlar mejor ahora para darnos un poco de libertad. Ah, qué cosas tan extrañas. Todo eso no me sentía. Yo escribí un cuento que tiene que ver con la actualidad. Que tiene que ver con la actualidad. Se llama, ¿quién parará a este virus? Ahora llueve. Son lágrimas contenidas de todo el mundo cayendo sobre nosotros después de haberse decretado la peste. Una pequeña peste desconocida, con pies alados que le permiten volar de una nariz a otra, de una mano a otra, de algún líquido orgánico buscando el otro líquido orgánico. En fin, una verdadera catástrofe que propició medidas que había que cumplir estrictamente. Vino una orden de aislamiento, de no poder salir a la calle hasta que ésta adquiriera el estatuto de desierto y con ella el sentimiento de morir de sed, de sol, de falta de energía, en definitiva, de morir. Como si por primera vez el sentimiento de mortalidad se hubiese instalado definitivamente en los habitantes del planeta, en la antesala de una gran masacre donde deben morir los inocentes. Sentir que la vida interior se fue de nuestras manos, que no tenemos vida, que afuera y lejos de nosotros está todo lo que amamos y todo lo que da miedo. Tengo el gusto de sentir en mi boca algo amargo que me viene de afuera, pero no me llega de lejos, sino de cerca, de ahora, desde este presente donde la vida que siempre me rodea está empecinada en vivir, de seguir en la vida. Aislamiento por catorce días por ahora. Y acudo a cualquier cosa para no morir de aburrimiento o de vergüenza. La suerte ha dejado de andar en el mundo. En plena oscuridad se incendió una luz y pudo verse el caos, las flagrancias. Esa mano allí, esta codicia allá, el miedo y otras mezquindades se pusieron en evidencia y el amor no aparecía por ninguna parte, solo aparecía el estupor en los que todavía no pudieron hacerse cargo de la memoria del mundo en el que nacieron. Se perdieron los derechos, el derecho a distraerse, el derecho a estar asustado, el derecho a arrosar la indignación y poder gritar por la sorpresa. Nadie puede negar que en este mundo nos estamos muriendo de vergüenza y de aburrimiento y que ya es hora de perder la inocencia. Escuché que unos chicos reunidos en la esquina se preguntaban ¿Quién parará este virus? Otros empezaron a pronunciar hipótesis inventadas frente a una pregunta que no tenía respuesta. Muchos más se acercaron. El dependiente de la tienda, el despachante de bebidas de importación que regenteaba un bar pequeño pero acogedor y que nos recibía todas las noches. También se lo preguntaban otros hermanos del mundo de diversas razas y colores que llevados por las amenazas de la crisis abandonaban la vieja y estúpida rivalidad pero sin poder despejar las nubes de misterio y confusión que se extendían por todos los territorios de la tierra. Guardianes del orden se aventuraron en la desesperación mientras partullaban las calles vacías para confirmar que todos habíamos obedecido la orden de reclusión. Ellos, a pesar del uniforme, también se hacían la misma pregunta. La pregunta rodó de mano en mano hasta llegar a los oídos de los gobernantes del mundo donde se encontraban entre ellos los torturadores especialistas de todos los mercados que comenzaban ya a regir la vida de los hombres que desplazaban el acento y ya no era la vida la que poseía el valor sino el oro de este moderno bercerro que llevaba en su vientre toda la calaña y que nunca podrán zambullirse en la gloria del sol. ¿Quién parará este virus? Decían unos y otros y los tontos y los pillos tratando de conjurar el clamor de los enfermos de los desamparados que dormían en los portales y no tenían casa en la que recluirse de los derrotados del sistema y los satisfechos que dejaron de serlo. Los muertos se plegaron al desafío muertos de muerte innatural pero con diagnóstico médico más bien asesinados por falta de recursos hospitalarios llegaron a levantar la cabeza de la tumba y miraron de frente preguntando ¿Quién parará este virus? Venimos, decían a ofrecer la inutilidad de nuestra derrota pedimos el desquite sobre la muerte pedimos una victoria abierta sin pasado, solo con lo que vendrá sin historia porque se erigieron en asesinos de la historia sin llegar a tiempo para comprender cómo es que la vida no nos pertenece en tanto que ya es ajena el virus se ha apropiado de ella a ellos se la debo y la pregunta se generalizó como los temporales empujó los cielos que tronaron como en la tarde de hoy sin poder abrir las luces estelares del espacio el egoísmo indestructible conjurado en la soledad lejos de nosotros hizo que la vida que dependía de un hilo conductor de pronto se ve amenazado de muerte porque se cerraron todos los circuitos pero la historia de la alegría no podrán privatizarla ella pertenece a la tierra y a su aire no podrán tener ni su espalda ni su perfil ni su tos ni su risa todos nos transformamos en fantasmas que dicen que no son de aquí estuve y después me fui tan solo soy una memoria ¿qué pasa? antes estábamos enamorados de la vida ahora hemos comenzado a amarla con nuestro odio nuestra confianza se apoya nuestra confianza se apoya en el profundo desprecio por este mundo de desgracia lo hemos dado le hemos dado a la vida para que nada siga como está ¿no? esos son los muertos ahora ha dejado de llover escribo cualquier cosa para no morir no morir de aburrimiento o de vergüenza con la ilusión de volver a caminar por los campos sembrados de trigo de vides y vinos de la ribera del duero del duero que es el que nos gusta de estar en la meseta rodeada de montañas de presentir las cumbres nevadas de los pirineos amando los colores violetas y los remanzos imprevisibles del agua y sufrir del trabajo inestable y de la miseria vagabunda hemos perdido un poco de lozanía con los años nuestras moriquetas han perdido eficacia ya no nos quedan bien los grandes ademanes pero hemos reprimido la vigilancia de los sueños que libres se mueven en un aire espontáneo y con una luz verdadera nuestra revolución es tomar por asalto este tiempo enemigo dolorido escéptico del que habrá que despedirse porque dicen que se avecina una nueva forma una nueva ética que dará paso a la desaparición de los grandes bufones porque nadie aguantará el genio de la mala fe tirando dardos o virus contra los inocentes muy bien bravo la muerte tal vez será distinta sin arrogancia sin preguntas que nadie puede escuchar todo cambia los tiempos la vida del amor el dolor será derrotado por la esperanza si es que así el mundo lo quiere este mundo que se partió en dos están los que apuraron el paso y están los torpes de lentitud yo no tengo apuro soy de los de la lentitud tengo un cansancio raro un cansancio que navega más allá de mi cuerpo y de los cuerpos caídos más allá del temblor de los sentidos del mundo pero hay que salir al cruce cantando bajito masticando la incertidumbre apenas esbozando la pregunta que aún no tiene respuesta ¿quién parará este virus? claro y ahí se termina el cuento muy bien muy bien una lectura de lo que está pasando muy bien muy bien una lectura más que estemos ahí grabándolo de esta manera porque hay que hacerlo circular muy bien ¿cómo se titula? ¿quién parará este virus? ¿quién parará este virus? ok ese es el título ok muy bien Norma muy bien que buen recorrido entre los vivos y los muertos entre y lo de la alegría qué bonito ¿no? no podrán con nuestra alegría con su perfil su mentón su risa claro qué bueno claro y sí bueno muy bien protestona un poco ¿no? sí pero con un no sé no lo veo protestona sino descriptiva como dándonos cuenta que claro eso sin decir que es un golpe montado no no pero todo literatura que sea ¿no? ya verán ya alguna vez se sabrá o no se sabrá o no se sabrá ¿no? como otro misterio más bueno bueno digamos que se encubre ¿no? se sabe pero está encubierto cuando alguien puede interpretar ya desvela un poco lo que aparece encubierto sí es verdad es verdad ¿y tú cómo lo llevas? bastante bien ¿cómo lo llevas? bastante bien bastante bien bastante bien sí eso del cansancio también me parece que a veces también ese cansancio que describiste también ¿no? como el cansancio del encierro sí sí que es un cansancio particular digo porque es como si la vida de afuera nos tendría que dar alguna energía ¿no? la vida la energía del mundo que nos dé energía porque claro encerrados ya aunque claro está bien tenemos conversaciones con los demás que también participan a nuestra ¿no? claro tenemos tenemos lecturas tenemos los viejos autores ¿no? amigos en nuestro libro que hemos leído toda la vida pero claro ¿no? el exterior ese real que no que ahora nos trajo esta noticia ¿no? está en la vida está en la calle claro porque hoy hablaba con alguien de otro lugar y me decía ¿y qué tal en Madrid? y yo qué sé yo si yo estoy encerrada no sé más que tú ¿no? que antes te puedo decir si llueve pero nada más sí porque es un aislamiento del virus pero aislamiento de personas de subjetividades están ¿no? el sujeto con otro sujeto en la imposibilidad de reunirse a tener una conversación de la cual salga a veces alguna verdad pero viste no no las posibilidades son así en este momento ¿no? como no solamente es el daño el daño del virus que te mata ¿no? porque hay muchos muertos hay muchos muertos hay muchos muertos bueno pero no es tantos no es tantos el año pasado de gripe normal murieron 650.000 en todo el planeta 650.000 ajá ¿y ahora por dónde andaremos por los 200.000 ¿no? ¿cuánto? 200 no no llegamos ni a los 100.000 para nada ¿de muerte? no llegamos pero no he visto las últimas cifras pero yo creo que no llegamos ni a los 100.000 en todo el planeta porque que hay 3.000 2.000 3.000 por países no 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 llegamos por lo menos las cifras que pero sobre todo a mí me parece que es como si todo a veces pienso que el telediario parece todo un montaje que han hecho ¿no? como todo un montaje de de la información sobre ahora vais a hablar del coronavirus a tope lo único pero siguen bombardeando ¿no? ahí están Sirio otra vez cayó hoy me mostraron una foto me mandaron una foto de lo que es la ciudad donde se generó esto ¿no? y al principio me mandaron la foto de la ciudad una arquitectura un vuelo un vuelo estaba el virus o los píxeles en todos los edificios eran cosas que ya no pertenecían a una arquitectura clásica han roto y han pixelado la forma el formato de los edificios figuraban como árboles los edificios de acuerdo a la disposición de las ventanas que iban subiendo y yo dije pero y después las carreteras y las vías y todo por los cielos cruzando lagos cruzando ríos ahí en el espacio digo pero esto esto es lo es así vino de ahí que me parece que es una súper tecnología ¿no? puesta en la forma una súper organización ¿no? una súper organización como un montón de hormigas pero que trabajan todos en el mismo sentido sí no tanto peleándose como hacemos nosotros aquí en Europa que nos peleamos no peleamos y no avanzamos un carajo y para construir un edificio tardamos no sé cuánto con todas las peleas que hay que pasar que ahí deben estar mucho más organizados sí seguir la orden seguir la orden es esa hacemos lo que está previsto hacer no la ponemos en cuestión a cada paso sí porque viste que la arquitectura se toca mucho con la vida de los de los que habitan ¿no? de los habitantes es un reflejo también como la escritura puesta en los edificios viste que edificios renacentistas edificios modernistas ¿no? está bueno esto también ¿no? pero claro una nueva forma ¿no? una nueva esperanza sería una nueva selva una nueva selva también que proponen ¿no? una selva diferente de lo que digo en el sentido de los rascacielos de Nueva York y ahí era otra cosa así es pero de una cantidad de gente es que tienen que estar organizados es casi una obligación porque si no no podrían sobrevivir por la cantidad de gente por eso que cuando dicen que en el planeta hay demasiado gente y que hay que matar algunos ¿no? que es lo que están ahí haciendo es por la falta de organización porque como no hay no hay un líder no hay alguien para poder seguir ¿no? para poder trabajar digo que ahora por ejemplo en España que tenemos un gobierno que está trabajando y no nos dejan trabajar y siempre ¿no? que no paran de criticarlo en lugar de decir bueno vamos a ir al mismo sentido no porque se resisten a cualquier tipo de cambio eso es ¿no? es brutal parecen ladrillos no parecen seres humanos que están evolucionando que están creciendo que se están desarrollando en este nuevo siglo que es el también podemos pensar bueno yo pensé más bien que se dicen ahí ahí porque si fuesen ellos que estuviesen al poder estarían vendiendo España ya hubiesen vendido España a Europa ya no sé o pondrían a Europa y venden España lo que le han hecho siempre venden como si les perteneciese ¿no? Grecia ¿sabes lo que ha pasado con Grecia? Grecia he visto una película bueno no la he terminado pero es súper interesante la última película de Costa Cabras ¿no? conspirando entre adultos o no me acuerdo cómo se llama en español y ahí ves cómo han puesto los animales y los franceses han puesto la deuda que tenían con los bancos lo estaban haciendo pagar a Grecia le han echado a ellos la deuda y tenían millones y millones de deudas sí cuando no hay dinero te compran las islas territorio compran los campos los lagos compran compran viste se adueñan así ¿no? del territorio de oro pero digamos que quieren empobrecerlo ¿no? quieren empobrecerlos para poder comprarlos después por un una boca de nada casi nada así que van comprando para ser dueños del mundo como si ya no lo fuesen ¿no? sí pero muy primitivo ¿no? la tierra más allá de la tierra no hay no hay símbolo es como la madre tierra no muy primitivo muy primitivo se olvidaron de que es otra cosa el movimiento es intercambio de ideas de proyectos de vida de renovaciones ¿no? ojalá surja una nueva ética para tener una nueva estética ¿no? o como será ¿no? como será se me pregunta ¿quién será? sí y después aprender a vivir en esa incertidumbre ¿no? y sí digo porque ahí la gente está muy preocupada y sobre todo por la incertidumbre todo lo que se interrumpió de su vida y que de repente no saben si se va a volver a poner en marcha ¿cómo se va a volver en marcha? ¿qué va a pasar? ¿qué va a funcionar? ¿qué sí? ¿qué no? entonces vivir en esa incertidumbre para mucha gente es totalmente intolerable y sí porque no solamente está el daño corporal después está el daño de la restitución de los lugares que se han perdido y el dinero ahí es fundamental porque ¿y qué? nos tomamos todo el mundo se toma vacaciones 30, 40, 90 días de vacaciones mundiales pero ¿y quién paga la fiesta? nosotros ¿quién la va a pagar? nosotros si siempre somos los mismos los bancos prestan y después si te dieron 100 después te dicen me devuelves 1000 entonces no lo único que es un poco llamativo ¿no? porque cuando mandan bombas digamos en general intentan protegerse para no recibir después pero es que el virus les puede atacar a ellos ya, ya 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 los está atacando ¿no? aunque se resistan y que digan que los brasileros viven en el barro que el virus no les va a hacer nada es una es una cuestión que está muy lejos de la historia de la biología actual están en el pasado remoto ¿no? porque vivan en el barro van a ser fuertes y el virus no lo va a atacar no tienen noción de lo que es un virus ¿no? no, no que sí estamos porque yo me preguntaba con el asunto del ordenador ¿te acuerdas? los virus los virus cuando eran invadidos ahora ya no tanto ¿eh? el Trojan no, los virus eran que te despedazaban la máquina ahora eso pasó a otro estatus de la realidad ¿no? pasó el virus ese de la máquina bueno pero que ahora van a ser más poderosos o más económico porque como tú vives todo frente a tu ordenador tienes las compras por ordenador haces todo por ordenador entonces ya es un nuevo mundo donde justamente van a atacar van a utilizar porque ya no entran en tu casa entran en tu ordenador para robarte en tu cuenta bancaria directamente es otro mundo es otro mundo otro mundo bueno voy a leer de vivir en Madrid un poema de enorme amenaza hablar no tiene fina ¿no tiene? no tiene fina ah no tiene fin hablar no tiene fin un pasajero inmóvil busca con su mirada un camino que lleve a alguna parte y solo vislumbra en las terrazas tenidas de plata luciérnagas fugaces que no logran alumbrar la oscuridad dicen que los caminos son abruptos y el encuentro se estira dilatado el ruido de los tambores espantó a la multitud no queda nadie sola quedé en medio de la noche gritando un parlamento mudo que ahuyenta una canción y me interrumpé hay una tregua entre los dioses y ella la del arpón no está presente porque está bañándose en la extrañeza de una edad justamente inmencionable preguntándole a la tierra qué flores se han abierto yo no la culpo soy la que a veces se captura sola y maniatada con sogas del espanto queda amarrada al sillón de escribir como el pájaro que habita el único árbol que conoce al que vuelve en cada primavera a hacer su nido árbol gigante de mis sueños con raíces que revientan hacia arriba y que agradece esa llovizna leve que abrianta sus hojas que se pondrán más verdes mientras el viento se enrosca en una nube oscura y se la lleva lejos baja una luz cobrisa tiniendo las montañas la de pico recortado que ambiciona ser meseta convive libre con otras de su especie el mar toma el color de los ojos que lo miran y la bruma comienza a deslizarse dejando aparecer una barca de sándalo que gira encaprichada mientras la dama antigua deja abandonado un abanico de seda de otro siglo muy cerca de la proa y viene hacia mí erguida en su aureola mientras la luz se aturde pero hablar no tiene fin hay una dispersión de las palabras en la noche que invade el mundo y su destino que sin embargo vuelven a encauzarse y se transforman en un río turbulento perdido en sus meandros dejando en los oídos un ruido a cataratas que descienden en saltos de un alabastro frágil como una corriente astral que no pierde la cabeza con la astucia necesaria para beber la vida de la tierra ves es para salir un poco de casa ¿no? es un poema para salir de casa que bueno claro que encuentro que encuentro con esos árboles donde está la vida en esas raíces vuelta toda vuelta que suben a los cielos ¿no? y viste cuando viene esa nube que se arrastra una nube negra que el viento arrastra y la cambio de lugar eso también está está bueno ¿no? una nube negra que el viento arrastra estuve leyendo un poco a la Juana a la poeta Juana Ibarburu Ibarburu y que tiene un montón de poemas que es todo de naturaleza y ella tiene una relación dice yo soy siente que con las plantas con los árboles con la lluvia con el agua que ella es hermana de todo eso ¿no? que tiene una aproximación te transmite esa aproximación a la naturaleza impresionante pero no van a poder apartarnos de la naturaleza está bien estamos encerrados todo virtualidad pero algún día vamos a salir otra vez ¿no? al sol al mar al campo a la tierra la hierba yo no sé a mí me parece que tienen algo preparado para nosotros a mí me parece que tienen algo preparado y vamos a descubrir lo que tienen preparado que no es solamente una crisis el plan no es solamente derrumbarnos meternos en una crisis así endeudarnos ahí porque no está mal bueno después es es un poco loco imaginar esas cosas porque dicen que nos van a dejar digamos el verano para salir un poquitín y en invierno otra vez viene el virus y otra vez adentro bueno seguiremos escribiendo jeppi en cuarentena escribió dos obras de teatro huimos huimos de esa realidad claro un poco vamos a estar un poco blancos y un poco sin calcio hay gente ahí sin calcio sí total hay que ver ahí hay que encontrar algún patio para meterse en algún momento en la calle para esconderse y ponerse al sol desde la ventana a cualquier lugar habrá que encontrar bueno Norma entonces seguimos escribiendo para el próximo día ok genial muy bien Norma muy bien bueno entonces esperamos tu próximo momento gracias a ti Norma hasta luego chao chao hasta luego chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 2 2 2 2 3 2